DJ Guía, el poder de la música Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Recibimos dos de la mañana No hay más que estas ganas Vamos a llegar a la misma Mami, todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Y tiempo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede amar Si podemos pelearnos y hasta alearnos Pero cuando llegas A la hora Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el país, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Y así es mi vida Y es solo mía Tú no la vivas Si te molesto, mala mía Y así es mi vida Y es solo mía No importa lo que digas En el mundo me quiere y por eso es mi vida Estaba sin el bar y te encontré No sabía que venía a tomar Te me pusiste en el cambio, abrí la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo Mala mía, si te tumbas en calconal Aquí estoy yo, yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo Dame tu número pa' volverte a ver Me besé tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el país, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual Estás provocando un poco Pasé sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Quédate con el boba Qué viejo puta gana tengo de besarte Te vengo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Un ensayincito como te dejo roma Qué viejo puta gana tengo de besarte Te vengo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese ensayincito como te ves de culona Yo pa' montar cuayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no puedo imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Guarda, guarda Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas La 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 Die La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Marie No hay duda, di borrón ma Marqué en la cama pero si me hay el problema Pero el amor perfecto solo se ve novela Como cuandoληzo todo el evento quejas Pero tú solito haces que me aleja Cuandollenas, por gradas si me tryes Y si me dejas y te vas estoy ¿Qué quieres? Ya no es justo que me enluces el oído Para que al final no cumplan nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Te esbuda Y también salió tanta pala y tanta licuda Me gusta Eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres Pero siento que me... Porque tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde vuelta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde vuelta Ella es fácil y vive en la boda No está lista por un traje Si está blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo vale a tola Vaquea pa' 500 siempre bota en la ola Me prueba a ver qué cuerpo se te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Va a darle pa' el piso y no pide permiso Si está sortea sin compromiso Va pa' la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandoneo No me gusta como tú la que no crea en el sentimiento Ni un 14 de febrero Ella es lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella es lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Que se fue aquí encima de mí Matalo güey pasó por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Siempre va a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma Ideolita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene miedo y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Ese cuerpo chocan y chocan Se junta la boca En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Suerte que te llevo y fumeteo Tú me pides más yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu opa Tarara, cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro riquezalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el Mercedes 200 Dime si quieres algo violento En el Mercedes 200 En los llendo tiene tu nombre Ay Tranquila Tranquila Que hoy tu novio acá no va venir Se acostó a dormir Tornquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso es que no soy celoso Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él, no me mientas a mí Y no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Será que el bobo ese no te está haciendo feliz Y yo tu novio, vale, fuck you Que yo soy tu fucker Y aunque él te diga I love you, tú amasala, lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo, tú quieres dejarlo Cuando él se fue, yo ya estaba llegando Baby no falla, yo ya la quiere cambiarlo Tranquila Yo y tu novia acá no va a venir Si a ti o tú a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Yankee Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Se le pegue La disco se prende cuando ella llegue Los hombres los tienen de hobby Y una marquilla como Nairobi Y tú la bebe bebiendo de la botella Los nani y las ninas quieren con ella Tiene más de 20 meses, no la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pan y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fumirse pa' una bellaquita La llamacita necesito Pero por ahora estoy solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ey, ella perrea sola Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Ey, me puso la palenciaga Mami, no te haga Vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete Todos ya saben qué le metes Tú sabes, no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Saca su Tomando agua ardiente Perreíto en el quiero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando a los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gants, no con los fantoches Golpea a los perreos Arriba en el cheras Mano arriba a las mujeres solteras La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a explotar la cartel Tíramelo Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga No hablo de la nalga Me pongo fina Soy musicaria, me pongo fina, échale agua Como lo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta, cuando lo hago lento Mucho yo lo siento, yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan si lo hago gratis Claro que no guapi Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga DJ KIA, el verdadero poder de la música En Buenos Aires, Argentina Que comienza la fiesta Comunicate ya mismo al 11 38 93 87 40 DJ KIA, te ofrece calidad y diversión absoluta para tus fiestas Tres, 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 Tres